¿Qué es la vanguardia de Argentina? Y que en una eliminatoria, en aquella que pudimos jugar y que nos enfrentamos en el Monumental de River y justamente tener ese recordatorio, aquel momento y mientras lo recuerdo se me pone la piel de gallina porque no imaginé que en ese partido íbamos a tener la posibilidad primero que todo de ganar y por sobre todas las cosas poder marcar. O sea, hacer un gol en un estadio que tiene tanta historia con una selección que es tan fuerte y recordar momentos previos, obviamente que me llena de muchísimas emociones. Y pienso que sí debe recordárselo como un partido que marca un hito histórico en el fútbol ecuatoriano, no por el hecho de que Frickson Erazo marcó en ese partido o porque marcó Felipe Caicedo, sino por la actitud que tuvimos todos los que conformamos la selección de esa generación en esa cancha, en ese estadio, con ese público hostil. Porque hay que decirlo, cuando juegas contra Argentina no es que tienes un público amigable, tienes un público que te grita de todo, pero creo que el equipo estaba tan concentrado. Por primera vez ganábamos en Argentina ante una selección tan fuerte y recordemos que el partido que se viene ahora, el primer partido eliminatoria que juega la selección ecuatoriana de fútbol, la juega contra el campeón del mundo. Entonces, eso creo que da un aliciente adicional para poder estar motivado y estar convencido de que se puede hacer un gran partido contra Argentina. Bueno, lo vuelvo a sentir, se me pone a la piel de gallina, como te decía, porque recuerdo que justamente fue Fidel Martínez que fue al tiro de esquina, era minuto 84, si mal no recuerdo, y justamente me había dicho Casti que iba a ir al primer palo porque era la jugada que siempre ensayábamos, él por su corpulencia, por su potencia, siempre ganaba en primer palo, y la pelota fue tal cual, Casti peinó la pelota, yo me deshice de la marca de Otamendi que nos estábamos agarrando en el área, fui al segundo palo y me tiró una palomita que no me había tirado nunca en mi vida, pues no, entonces imagínate cómo fue para mí lo emocionante. Lo primero que hice fue mirar al Leymann porque sentía que me podía negar el gol, nunca había hecho un gol de palomita, tenía que ver a todos lados si era gol o no, y de ahí cuando ya vi que el árbitro marcó justamente la mitad de la cancha, o sea, haciendo alusión de que el gol había sido legítimo, y ahí comencé a llamar a mis compañeros, como diciendo, este gol es de todos, celebremoslos juntos, llegamos hasta la banca de suplentes, ahí salieron todos los jugadores, nos abrazamos, y el contentamiento, porque sabíamos que el partido lo podíamos ganar, ya era 1-0, faltaban 6-7 minutos para que terminara el encuentro, y después vino la majestuosidad que hizo Antonio Valencia con ese arranque y Felipao yendo al área y llevándose a todo el mundo por el frente, y ya con el 2-0 dijimos, este partido ya es nuestro. Totalmente, pienso que hemos dado muestras de que conforme fue pasando el tiempo, fuimos amoldándonos más al fútbol contemporáneo, donde vemos que grandes representantes y referentes con corta edad ya tienen un nombre establecido en las grandes ligas, hablando de la Liga Brasilera, hablando de la Liga Europea, y eso hace de que hoy por hoy Ecuador, en Sudamérica, al menos en las eliminatorias que son las más difíciles del mundo, por cierto, Ecuador se haga presente, y que sepan de que Ecuador es un rival directo a vencer en las aspiraciones de poder llegar al siguiente Mundial. Por experiencia propia, es la mayor motivación que puede existir, definitivamente, porque normalmente en los momentos difíciles, complejos, adversos, donde todo el mundo apuesta 10 a 1 a que vas a perder, y te das cuenta de que eso se convertiría en un componente fundamental para mostrarte y decirte, yo estoy aquí presente y vine para ganar. Fue lo que nos pasó a nosotros en aquel año en el que pudimos ganar la Argentina, que entramos convencidos desde el Camerino, y yo veo que hay una selección hoy por hoy bastante sana también, que tiene grandes referentes y que han asumido la responsabilidad, porque una cosa es ir a jugar y otra cosa es creerte la de que vas a ganar. Entonces, hoy por hoy nuestros jugadores se la han creído, están convencidos de que pueden hacer un gran juego, y por sobre todas las cosas que son protagonistas, y eso me encanta ver, me encanta ver cómo juega Moisés cuando pide la pelota, da instrucciones, me encanta verlo a Piero, a Arboleda, me encanta verlo a Félix Torres, me encanta ver a todos aquellos que cuando cogen la pelota dicen, bueno, yo estoy aquí y yo represento a mi selección. Entonces, considero y creo que tenemos un gran equipo, estoy seguro de que nuestro goleador en potencia, como es Enner, estará también en ese partido, porque eso también marca algo importante, y perdón que me alarguen en este punto, pero quiero dejarlo bastante claro. Cuando tú enfrentas a los rivales, a cualquier selección, lo primero que tú haces mientras estás en el túnel, está una selección de un lado, está la otra selección del otro lado, tú de refilón comienzas a ver quién está en el otro equipo, si me explicas como cuando vas al barrio, dices, ah, viene este man de allá, este pana de acá, esos manes juegan bien, entonces comienzas a ver de refilón. Y créeme que hoy por hoy a Ecuador lo miran de refilón, como diciendo, guau, aquí está Enner, aquí está Piero Incapié, aquí está Muisez Caicedo, está Robert Arboleda, está todos los que, hoy por hoy tienen una representatividad a nivel mundial. El juego hoy por hoy a nivel de selección, más que futbolístico, es psicológico. Creértela. Y aquí me refiero con esto, y quizás muchos comprenderán lo que quiero decir, estoy convencido de que lo van a comprender. Cuando tú ya estás a nivel de selección, no tienes que probar si eres bueno o si eres malo, porque ya estás en la selección de tu país, se supone que eres bueno, se supone que eres un gran jugador, se supone de que ya pasaste por los momentos que tenía que pasar para ponerte la camiseta de la selección de tu país. Entonces la parte psicológica te permite entrar a ganar. Yo pienso que Ecuador tiene herramientas para salir a atacar y decirle a Argentina, hey, somos Ecuador y ya no somos el Ecuador de hace 30 años, 40 años atrás, sin desmerecer los que pasaron en ese momento de la historia del fútbol de nuestro país. Pero sí es importante salir a atacar, salir a pedir la pelota, a jugar, y esto va a ser un efecto multiplicador positivo. ¿Por qué? Porque después las otras selecciones van a decir, oye, le salió a jugar a Argentina, al campeón del mundo, imagínate si no me sale a jugar a mí. Entonces, al ser el primer partido, se convierte como quien dice, en la propulsión para comenzar a tener un eliminatorio exitoso. Por supuesto que sí. Eso es importantísimo. Porque mira, inconscientemente a veces te sientes que eres dueño del puesto. Y siempre es importante la competitividad. Cuando sientes que alguien quiere tu espacio, tú compites más. Y eso es lo que necesitamos, una selección súper competitiva. Y me alegra que sea justamente en la línea defensiva, donde existe muchísima mayor responsabilidad. No es lo mismo que erre un delantero en gol, la que erre un defensa en una jugada, porque eso termina en gol y termina perdiendo el partido 1-0. Y eso tenemos que asumirlo nosotros los defensores. Por eso tenemos que ser muy serios. Y me alegra ver generaciones de defensores que asumen el papel y entienden de que están representando a su país y que no se están representando a sí mismos. Por ejemplo, hoy tenemos lesionado a Peor Incapié. Pero tenemos jugadores que pueden tranquilamente entrar en ese espacio y hacerlo también bastante bien. Porque al final del día no son los nombres, sino que es la selección de nuestro país. Mira, Enner ha tenido una carrera exitosa. Es una persona muy dedicada, disciplinada, competitiva. Y pienso que al fútbol brasileño le va a sentar muy bien. Y iba a decir, muy tope. Bien, yo fui jugador de gremio, ¿no? Y allá está el clásico grenal, gremio-inter. Ese es un clásico a muerte. Y me hubiese gustado que hubiese ido a gremio, ¿no? Sin embargo, tengo un gran cariño por el fútbol brasilero. En gremio, ya saben que está Lucho Suárez. Enner va al Inter de Porto Alegre. Es un club muy buen estructurado, muy bien administrado. Tiene un estadio de lujo. Me encanta la cancha de Inter. Y por sobre todas las cosas, tiene grandes jugadores. Entonces, pienso que a Enner le va a sentar bastante bien por su potencia, por su velocidad, por su garra, por su empuje. Y creo que él va a vivir una gran experiencia al jugar en el fútbol. Gaucho, primero que todo. Y después brasilero, porque te va a tocar enfrentarte a grandes clubes cuando ya juegues el Brasileirao. Por ejemplo, cuando inicia la temporada, por lo general, tú siempre comienzas jugando el Gauchao. Gauchao enfrentas a gremios, enfrentas a otros equipos que pertenecen a ese estado. Pero cuando ya juegas el Brasileirao, ya es diferente. Él ahora ingresa a jugar ya de una vez el Brasileirao porque están en plena competencia. Y ahí te toca enfrentarte a Sao Paulo, te toca enfrentarte a Santos Flamengo, Fluminense, Vasco y tantos otros equipos que son fuertes en Brasil. Lo primero que les diría es de que ya pasó una vez. Y si pasó una vez, puede pasar muchas veces más. O sea, ya hay un antecedente. Y por eso hablaba de la importancia de haber ganado ese partido contra Argentina, llegado a su momento. ¿Por qué? Porque eso al mismo tiempo permite de que si ya te la creíste, creértela aún más. O sea, ya pasó, Ecuador ya ganó aquí. O sea, podemos volver a ganar. Y lo mejor de todo es la concentración. Pienso que cuando tú te concentras en el juego, las cosas salen bien. Lastimosamente no es tenis, en donde el tenis depende de uno. Es fútbol. En el fútbol depende de once. Y por sobre todas las cosas de los que están en el banco de suplentes. Porque si por obvio motivo no amaneciste con el pie derecho aquel día, como se dice normalmente, tiene que entrar el otro. Por eso está. O sea, va a reponer una pieza del andamiaje de la estrategia que no está funcionando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!